¿Y cómo se retira? El sistema intrauterino debe ser retirado por tu médico en el consultorio. La extracción es un procedimiento sencillo y se realiza tirando suavemente de los hilos que se encuentran en el extremo inferior del sistema intrauterino. Y como les comenté al inicio, el efecto anticonceptivo es reversible, ya que una vez que se le retira a la paciente, su fertilidad regresa a la normalidad. Además, puedes solicitarle a tu médico que te lo retire en el momento que tú lo desees. No tienes que esperarte los 3 o 5 años que dura el método anticonceptivo, por ejemplo, si deseas tener bebés o si por algún motivo no te sientes cómoda con él, te lo pueden retirar. Ahora hablemos de sus beneficios. Número 1. Cuenta con una efectividad mayor al 99%. Número 2. Es un método de larga duración. Como les expliqué al inicio, este puede durar entre 3 y 5 años, dependiendo de la marca y de la cantidad de hormonas que contenga. Número 3. Es un método reversible, ya que una vez que se retira, regresa a la fertilidad. Número 3. Es un método de larga duración.